Van a ver al ratito, les va a dar un soporcito, un soporcito, acéptenlo porque se fueron cosas que estaban pegadas, se fueron cosas, entonces es necesario darle continuidad, que se sigan yendo cosas, y las primeras de ellas, las que no pueden manejar, suéltelas, y van a ver, esto les va a cambiar muchas cosas, muchas cosas les va a cambiar, de hecho ya está ocurriendo, ya está ocurriendo, hay muchas cosas que traemos que no dejan que la bendición fluya, aquí y en el corazón, no es solo nuestra actitud, no es solo nuestra actitud, sino que hay cosas que no sabemos que están, y que cuando empezamos a permitirle al Eterno operar en nosotros a través de su espíritu, porque solamente el espíritu sabe que es lo que está ahí, y decimos, escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, continúen. Miren, cuando caminamos sin problemas y sin dificultades, pues tenemos certezas, tenemos firmeza y vivimos confiados, porque lo estamos viviendo y lo estamos atestiguando, sin embargo, cuando caminamos bajo incertidumbre, va a terminar, y sentimos de alguna manera cierto grado de inseguridad, pero al final, lo que nos ayuda a sobreponernos ante la incertidumbre, ante el no tener muy claro cómo va la situación, es la fe, y no nos queda otra más que confiar en Hachem, es muy fácil, pero Chema, sigo confiando, sigo oyendo, sigo viendo, sigo haciendo, Chema, sí, por eso, nos tapamos los ojos, como para recordarnos, aún en tiempos de incertidumbre, no estamos solos, sabemos que las cosas van, que desafiarán nuestra fe, desafiarán nuestro carácter en corrección, pero todas y cada una de esas circunstancias podrán ser enfrentadas con éxito, con la gracia que nos ha sido dadas en aquel que nos ama, el camino, él es la puerta, ¿sí? Y si bien el camino no es cómodo, ¿por qué? Porque hacer la voluntad del Padre es algo que incomoda en muchos aspectos de nuestra vida, y sin esa gracia, pero tenemos una herramienta, hay que acostumbrarnos a que todo lo que el Eterno nos ha dicho son herramientas, les he dicho, la redención es una herramienta, es un estado del alma, tenernos siempre debajo de la cobertura de nuestro Dios, que es donde está la verajada, es donde está la bendición, y esto sería imposible sin el sacrificio, sería imposible lograrlo sin la intervención de nuestro Salvador, siete veces se va a caer el justo, siete veces nos vamos a levantar, cuando estemos abajo, cuando estemos en el piso, fue porque fallamos, o nuestros ánimos, tenemos gracia por él, y por esa gracia estamos obligados a levantarnos, estamos obligados a ir por la victoria que no estamos viendo, a ir por el éxito que no tenemos aún, pero es la gracia, es como vas a ejercer ese derecho no adquirido por tus méritos, sino que ha sido un derecho que nos ha cedido el Salvador, para que tú lo uses a favor tuyo, y puedas iniciar la reconstrucción total de tu vida. Hoy muchos cruzaron la puerta, otros ya la cruzaron antrogresistas, tenemos que dejar atrás la idea de que no podemos lograrlo, tenemos que dejar atrás esos pensamientos retrógrados que no nos permiten disfrutar de las ventajas que la gracia, la expiación, y el poder que tenemos en el nombre que nos ha sido dado para salvación, y que lo necesitas, o lo quieres, o lo anhelas, o te es necesario tener, tráelo en estos momentos, yo te digo a ti, no es imposible cuando te atreves a creer, no es imposible cuando la gracia está de tu lado, no es imposible cuando estás determinado. Baruj Hashem, una buena palabra fluye mejor con un buen café. Seamos colaboradores del reino, quien ha encontrado todo entendimiento, y eso viene del espíritu de Elohim, el cual nos ha sido enviado por ruego de nuestro Salvador, y que reside en todo aquel que se ha mantenido bajo la cobertura del eterno, y que no nos va a dejar y no nos va a abandonar, porque somos la máxima creación del eterno, somos de toda su creación la más excensa, no podría dejarnos solos ni abandonados, por lo tanto, esa paz interior nos va a llevar a una claridad mental para poder definir bien y diagnosticar bien en dónde estoy parado, forma de ser y estar en este mundo como el eterno desea que estemos, y estamos dispuestos a luchar, y tenemos una artillería espiritual, y tenemos todo un ejército detrás de nosotros respaldándonos, listos, esperando que nosotros abramos la boca, el poder de nuestro pueblo reside, nos ha sido dado poder y autoridad en su nombre, y cuando tú usas su nombre, mueves fuerzas, y te empieza a ir bien, por eso es Shema Israel, escucha Israel, pero también eres tú el que tiene que accionar, eres tú el que ostenta el nombre de Yahweh, eres tú el que se le ha dado autoridad en el nombre de Yeshua, para poder estar ante el Creador, porque el velo fue roto, el velo fue destruido, para que tú pudieras estar ante la presencia del eterno cada vez que quieras, nos ha llamado él maestros de naciones, nos ha llamado él y nos ha asignado ser luz para las naciones, y solamente vamos a poder ser maestros de naciones, maestros ante el mundo, nación del fruto, de que la voluntad del eterno cuando la aplicas es verdad, es buena, es agradable, es justa, y a través de ese testimonio integral, integral, integral en tu vida, es como llamas la atención de las naciones, es como puedes iluminar, no refleja la gloria de Dios en su vida, en este mundo, y es algo a lo que hemos sido llamados, ser ejemplo, porque somos los primogénitos de entre las naciones, que dijo nuestro Salvador, para que, para que vean, para reestructurar su vida, para reorganizarse, solamente así, no hay otra forma, por eso nos dice a través de Yehoshua en su palabra, esfuérzate, mis enemigos en tus manos, quienes son tus enemigos, los que no te dejan avanzar, quienes son tus enemigos, los que no te dejan realizarte, esos son tus enemigos, y hay que reventarlos con la palabra, abre la boca, esperanza, emuná, y convicción de que todo lo que hagamos nos va a salir bien, porque tenemos el respaldo del Dios Todopoderoso, del Altísimo, del que vive, del único Dios Todopoderoso ante el cual tú hoy declaraste, el miedo no es para ti, es para las demás naciones, el bienestar, la seguridad, nuestra personalidad, dada por Dios, nuestra identidad diseñada y fabricada por él, por eso gana, porque él cree en él, él cree en lo que sabe, él cree en lo que tiene, pero en ustedes eso ya no debe de ocurrir, tienen que levantarse, tienen que indignarse, tienen que rechazar todo lo que no sea compatible con las promesas del reino, no, échenlo fuera, renuncien a eso, desprecien esas condiciones, porque mientras no las rechacen, porque en tu boca hay un poder, ¿qué poder hay? ¿qué poder hay Israel? El poder de hablar vida, o de hablar muerte, de hablar bendición, o de hablar maldición, y no permitió que el Eterno se glorificara al salir agua de la roca, ¿qué le dijo el Eterno? Háblale a la roca y pídele que salga agua, ah no, ahí va y le pega con el palo, esa no fue la instrucción, y le dijo, y vean los demás, que el Dios de Israel es el Dios verdadero, el Dios único y fuera de él, no hay otro Dios que salve, el Eterno anda buscando esos Moisés obedientes, el Eterno anda buscando esos Moisés que prefieren ganar el hecho de ser salvos, y de tener tanta herramienta y tantas oportunidades en él, es para estar expectantes en todo momento, ¿sí? Hashem busca una persona que no conozcas, puede ser un receptor de tu luz, y lo despiertes, por eso no puedes permanecer con la boca pastosa y cerrada, pero tu testimonio es lo que va a respaldar lo que vas a decir, viviendo mal no es atractivo, ¿qué persona caída va a querer entrar al reino y conectarse con el Dios que presumimos? Si no tenemos un testimonio atractivo que nos respalde, ¿sí me explico? Así que es una gran responsabilidad, una herramienta en ese juego de ajedrez de nuestro Salvador con el cual él ministrará bendición de salvación, y por qué no, también bendición de toda naturaleza para el necesitado y para el angustiado, que seas tú o ese canal que conecte a un necesitado con la bendición, ¿quieres ser usado? ¿Quieres que el Eterno te considere en su juego de ajedrez para conectar con alguien que necesite? Paso uno y luego paso dos, para que entiendan el dos, no, el prójimo no es cualquier persona, pero Roy, ¡qué blasfemia! Escuchen bien, en el mismo camino, un sacerdote, quien al verlo, ¿cómo se llama la parasha? Vean, quien al verlo, se desvió y siguió de largo, ¿quién? Un sacerdote, un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo, se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas, con vino al dueño de la posada, y le dijo, cuídemelo, 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 ojo con lo que sigue, y lo que gaste usted, de mar maritano, ¿sí? Tres personas, ¿quién era prójimo del caído? El samaritano, el samaritano, prójimo, en hebreo, no se traduce como, déjame corregirte, no lo hicieron porque estaban cumpliendo un mandamiento, ¿cuál mandamiento? Cuando veas un cadáver tirado, no lo toques, no te acerques a él, porque te vas a contaminar, junto, vieron mal, ellos vieron mal, no se detuvieron a asegurarse, como dice la Torah, que hay que asegurarse, que estaba muerto, pero el hombre no estaba muerto, andaba de parranda, ¿qué pasó con Adán y Jabán, el jardín del Edén, cuando comieron? Y se dieron cuenta, que estaban, ¿quién les quitó la ropa? Ojo, lo curioso es, que el sacerdote, y el levita, y el samaritano, pasaron por ahí, pero a ellos no les pasó nada, ¿por qué no les pasó nada? ¿por qué no les salieron los restos? Fue muy profundo. Bueno, ahora hay que entender algo, el samaritano, no andaba a pie, o saqué el samaritano, además, te voy a dejar dos monedas de plata, para lo que él necesite, tú se lo proveas, y si no te alcanza, pon de tu bolsa, sácalo adelante, cuando se compadeció. No era su prójimo, no era su próximo, no era su cercano, era un desconocido. ¿Qué lo hizo su prójimo? ¿Qué lo hizo su prójimo? Sentir ternura por el dolor de la persona, por su tristeza, por su situación. Cuando tú sientes ternura, como la siente una madre cuando llora por sus hijos, eso es la compasión, eso es. Entonces, cuando tú sientes compasión por alguien, eso te convierte a ti en prójimo, próximo, cercano, a quien le ha dado lo suficiente para ayudar a levantar al caído. ¿De qué te sirve la compasión si no hay capacidad de respuesta? ¡Ay, Dios te bendiga, Dios! ¿Verdad? Cada quien a la medida de sus posibilidades procura el jaboncito, el champú, los frijolitos, cada quien. Pero cuando ves a alguien que no tiene frijolitos, tu respuesta va a generar un fruto para que cuando él venga y vea tus obras de sedacá y de compasión, te pague a ti lo que hiciste por uno de sus pequeñitos para tú recibir bendición. Ponte a pensar. No, es que yo me esforcé. No. Aunque te hayas esforzado, siempre va a haber personas que han colaborado contigo, el menor o el mayor grado. Las escuelas se erigieran y fueras a educarte. Entonces no puedes decir, gracias a mi esfuerzo, perdóname, papá, pero andamos bien mal. Estás viendo hacia ti zonas para que tú fueras, para que tú tuvieras, para que tú lograras. Hashem tuvo compasión por ti, ante tus oraciones, ante nuestras necesidades y usó personas. De igual manera, tú eres creyente. Escrito está, a Yahweh le presta el que le da al pobre. Y si tú pides prestado, pagas lo que debes. Y si tú le prestas a Hashem, tú crees que Hashem va a romper su propia ley. ¿Qué tiene que hacer Hashem para honrar su palabra? Yeshúa y el Eterno hablándote al corazón hoy. O sea que nada de andar apretando la mano, nada de andar volteando la cara cuando te tocan la vez. Le das una alegría al corazón, le das respiro a la persona, le provocas una alegría, le provocas la necesidad y la obligación. Te ordeno, te ordeno, te ordeno, te ordeno, diciendo con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en la tierra y le resolverás que requiere salvación. Denles y el Eterno les va a dar a ustedes. Y esto nos lo dice nuestro Salvador con la medida que midas dándoles. en esta congregación no debe de haber gente necesitada. En esta congregación no debe de haber gente con dificultades. En esta congregación tiene que haber gente con dificultades. Eso es ser luz. Eso es tener una relación estrecha con el Abba Kadosh y esta es la economía del reino. En el reino no hay pobres. Si nosotros no lo permitimos actos tienen que ser los actos de justicia y muchos de estos actos están relacionados con el tipo de justicia y mucho de él vamos a encontrar en los necesitados. descubramos a Yeshua oculto haciendo misericordia y mostrando compasión con los necesitados y en el admitirlo. Somos prójimos y vamos a de Gracias por ver el video.